Y con un marcador de 29-27 a bordes de Pareo, iniciamos el tercer cuarto. Este partido entre Tangancí, Cuatro Equipo Azul, en contra de Pareo. Se está jugando el pase a la semifinal, el día de mañana, sábado 20 de abril de 2019, aquí en la sede de Siracuaretiro. Tenemos aquí a Fernando, Fernando Sánchez con una bonita canasta, 31-27 ganando Pareo. Aquí Tangancí, Cuatro, de los favoritos, con algo de dificultades. Tenemos a Pepe, una excelente canasta. El equipo de Pareo está saliendo fuerte para aquí. Ahí le ganó a Novitalia con un tiro ganador del parientito. De aquí vemos, se anota la canasta, 33-29, cuatro puntos la diferencia. Aquí vamos a Charmin. Gran jugador. Pepe. Se marca una falta. Recordamos que aquí en Ademada, Michoacán, se acostumbra a jugar el tercer y último cuarto. Marca personal, no se permite la defensa de zona, al menos en el área restrictiva. Arientito, con una buena canasta. Pepe en contra de Cristian, buen duelo. El pase para Ricky. Una canasta. Dos puntos la diferencia. Tenemos a Gaby Elizalde, una gran jugadora de Montreux. Se agacha, no queriendo salir en escena. Y no, se le da el pelillo. Regresamos a la juega, cuando vemos al parientito entregándole a Fernando. Ven, la canasta ahí. En defensa de Charmin. Fernando y Cristian, hijos del entrenador Fernando, Fernando Sánchez. Ojo de Pablo y cuenta. 37-36, ganando pareo. La diferencia es de un punto. Aquí Aarón se queda con el balón. Pepe en la defensa de George. Bueno, ganada esta a paso Charmin, le da la vuelta al marcador. 38-37. Bravo del balón. Aquí David. Aquí David encuentra a Ricky. Juan con George. Pariós con el balón. 38-37, ahora ganando Tancancícuaro Deportivo Ortiz. Como está registrado para este campeonato, este equipo. 40-37, 3 puntos arriba. ¿Y por qué? Y continuamos el partido Hay una gananza de mar Aquí el coñetito Un resorte Buena altura De jugar número 5 Jugando ahora con pareo Aquí vamos a Pepe Hay una tabla por ahí de Omar El famosísimo Sol Número 5 de pareo Está haciendo un par de amagues Fernando Con esta gananza le dan la vuelta al marcador 41-40 Ganando pareo Alicuenta de Ricky y Paul de Aarón 43-41 ganando ahora Tangancí con un partido de ida y vuelta A buen nivel Activa de Fernando La tabla de Ricky Aquí el público de Mario que viene a apoyar Rolando las palomitas Ahí vemos también Allá al buen Edwin Omar Con sus amigos de toda la vida Rafita También jugadores de básquetbol de la Ahí de Morelia Les enviamos un cordial saludo Aficionados de todo corazón Mochileros De hueso colorado Aquí vemos el duelo de Aarón en contra de George Buena defensa Pepe con Pase a George Aquí vemos que Se produce un cambio por parte de Tangancícuaro Deportivo Ortiz Descansa Charmin Entra el número 10 Turbo Se empata el marcador Poker de 4 44 iguales Faltando un minuto 10 de juego De este tercer cuarto Aquí vemos a Ricky con el pase a Pepe Buena ganasta Tomando la ventaja 46-44 Si Cristian Agarra Nos quedamos un poco fuera de escena 28 segundos de este tercer periodo 46-44 Ganando Deportivo Ortiz Los chicos de Tangancícuaro Vamos a Ricky Se marca una defensa ilegal Y con un marcador de 49-45 Iniciamos el... Tercer periodo Y vemos bajando a la famosísima Gaby Elizalde Cuando le hacen una pata al parientito Fuera se marca solamente fuera El pase para David Que a su vez entrega a Pepe Y sale sin puntos en esta ocasión Este jugador muy certero Muy técnico Buenos movimientos De pies Aquí en lo general La tabla de Turbo Sale George Una ganasta 51-44 7 puntos la diferencia Aquí vemos a Cristian Que le entrega al parientito Y no consigue David con la tabla Un bloqueo ahí impresionante De estos chicos De pareo Parientito con velocidad La entrega Ganaste mucho poder de Fernando 51-45 6 puntos la diferencia Faltando 6-40 De juego Y el ataque de George Se marca la falta Está cerrado Está cerrado Un pase para Ricky Aparte de Pepe Hay una asistencia Anotando En el departamento De las asistencias Una ganasta De Cristian Aquí Pepe con él Ahí le queda El balón a Ricky 56-50 6 puntos la diferencia Quedando 4 minutos y medio Bueno Mientras Parientito Se marca la falta Eso que se escuchó Parecido Como a un pájaro Conocidos como Zanates Los machos Y Las compañeras Como Burracas En realidad Son las jugadoras Que vienen del público Que aquí pueden escuchar Están Desemocionadas Con el juego Aquí Jorge Con Buena porra Dos puntos la diferencia 56-54 Ganando Deportivo Ortiz Un poquito Se emociona 58-56 Dos minutos Diez de juego El partido Muy parejo Así se esperaba Un pase Un poquito Complicado Alta La mínima diferencia 58-57 Ganando Deportivo Ortiz Aquí La parte de abajo Está Mireia La entrenadora Un poquito preocupada Vamos a David Que le entrega A Ricky Que se suspende En el aire Se marca una falta Ahí Hasta de acuerdo A una parte Del público Sin embargo El árbitro Tiene la última palabra Condenado de 57 Salta Sanca Hasta Salta Dos 더 Tiene la Tiene la ¡Mirala Charmin! ¡Mirala! Se avienta el fama, si se los pasa al cero, buena canasta. ¡Mirala Charmin! Un punto arriba, tan así cuadro, quedan dos minutos treinta y cinco segundos. Termina entregada a David, buscan a George, se marca la falta. Se marca la falta antes, sin embargo por acumulados, hay dos. ¡Falla los dos! Uno de los jugadores más sólidos y más seguros. No, no encesta en el partido de ayer contra Lombardía, prácticamente nadie pudo pararlo. Ahora le ha costado un poquito más aquí con Aarón. La buena canasta para dar la vuelta al marcador de Fernando Sánchez. Sesenta y dos arriba, un minuto de juego. A punto de robar. Pues, estamos sesenta y dos, sesenta y uno ganando pareo, cincuenta y seis segundos. Aquí vamos a Charmin. Un pase para David, muy seguro. Fue entre hermanos. Le da la vuelta al marcador, la mínima diferencia. Pareo con el balón. Entregan a Fernando. Van con Cristian. Aquí el grito de Clark. Y se marca la falda. Una falta por ahí de George. Marcador empatado, sesenta y tres iguales. Sesenta y cuatro, sesenta y tres. A bordo de pareo que aquí vamos a decir. Tan que emocionado. Un partido, pues muy fuerte, muy disputado, muy parejo. Van con David. Veinticinco segundos de juego. Le entregan a George. Una canasta importante. Se pide tiempo fuera. El problema que traen acumulados. Se siente más nervio defenderla, que ir a meterla. Esa es la ventaja de los pobles. Andan en el ritmo. Andan en el ritmo. Andan en el ritmo. O sea, calientas encima. Y para defender, no más te vas a ver aquí en el acabo. El Catacán. El Catacán. El Catacán. Ese es el. El Catacán. El Catacán. El Catacán. a partir de ahorita. Ataca rápido. Ahí la canasta por aire de Cristian. Dando la vuelta de marcador, dejando 14 segundos. 66-65 ganando pareo. 14 segundos. David ahí con el pase a George. Ahí a la canasta. Se marca la falta. Increíble. Un momento complicado para Anansícuaro. 4 segundos de juego. Un punto arriba. Y dos tiros libres. Ya no tiene tiempo fuera. 4-0. De esta manera gana pareo. Dejando fuera a uno de los equipos favoritos. Tan así cuando vemos las caras largas. Sabes que es un deporte que se gana y se pierde. Y pues buen partido señores. Como la mayoría de los que se han venido dando aquí en esa final estatal. Ahora veamos la tabla de resultados. Quienes pasan. Un gran partido con buen esfuerzo de ambos equipos. Grandes jugadores de Tan así como Ricky, Pepe, ahora lo vemos. Charmin, George, David, Turbo y algunos que Osvaldo, que ahí lo vemos. Y por otro lado pues vemos puras caras alegres. Muy meritorio el triunfo. Un gran partido de los hermanos del parientito y Omar y de los otros hermanos Cristian y Fernando. Osvaldo haciendo una gran labor defensiva para Ricky que pudo detenerlo. Y el entrenador Fernando y su asistente también que está como jugador. Está activo todavía juega. un buen partido, un buen partido. Los invitamos a venir a ver las finales. Mañana sábado 20 semifinales y el domingo las finales. Aquí vamos calentando a otro Ruyo Taretan y a Siracuaretiro equipo sede calentando para el partido que sigue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!